Le voy a mostrar imágenes que indignan, es la manera brutal en la que actúan los taxistas. Ayer un chavo la regó, porque choca con un taxista y se da a la fuga, pero este llega con todos sus cuates y lo dejaron como santo cristo. Una pareja de estudiantes fue agredida por taxistas en la 32 Poniente y Boulevard 5 de Mayo. Me destrozaron el coche, me destrozaron el coche. Que me bajara y que atropellara a alguien o que le pegara y yo me lo corté mi novia. Nada, que verá hay cámaras en todo el boulevard, yo vengo sobre el boulevard como 8 o 10. De repente tres carros se nos cerraron, nos abrieron las puertas de los coches, nos quisieron bajar a fuerza. Mi novio no dejó que nos bajaran porque pensamos que nos querían como secuestrar. Nosotros vimos cuando él venía, ahora sí como decimos, a toda velocidad de aquel lado, y con decirte que se subió ahí la banqueta, el carro gris, se dio la vuelta para la 32, subió todo derecho, de ahí vete a adivinar hasta dónde lo corretieron los taxistas, de ahí llegó hasta acá. El conductor particular chocó contra un taxi a la altura de la China Poblana, pero no se detuvo y trató de escapar con la puerta abierta. Un taxista lo persiguió y pidió refuerzos entre sus compañeros. Los trabajadores del volante lo acorralaron, lo bajaron del auto y con palos destrozaron su automóvil. Yo reconocía a varias personas que estaban, se los señaló a varios de los policías, le dije que hacía en su cara, es de él, es de él, él me pegó. La pareja de jóvenes explicó que pararon en una tienda de la zona para comprar tornillos antes de ir a la universidad. Aseguraron que los policías municipales que llegaron al lugar de la riña dejaron que los choferes escaparan. Por su parte, el joven agredido fue atendido por diversas lesiones en la cabeza y el rostro, y posteriormente se trasladó a la Fiscalía General del Estado de Puebla para denunciar los daños y lesiones. Con información de Nancy Camacho, Imagen Noticias Puebla. Taxistas montoneros, qué poca, la verdad que poca. Digo, el chavo la regó, ya chocó, se detiene, se arreglan y fin de la historia. Pero bueno, se fue. Sin embargo, eso de ninguna manera justifica esa acción brutal de todos los taxistas contra el montonero, les digo, al final del día.